Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa, 100 mexicanos mintieron, y con ustedes nuestra audiciona principal, Laura Reffi. Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a la Navidad de esta noche, ahora démosle un fuerte aplauso dándole la bienvenida a nuestro primer equipo de concursantes, desde el helado y infirio fondo norte, los personajes ficticios de la Navidad, aplausos por favor. Todos conocemos a papá Noel, papá Noel, preséntanos al resto de este equipo. Claro, ella es mi querida esposa mamá Noel, ella es un duende que me ayuda en la fábrica de juguetes, él es mi querido reino Rodolfo, y él es un regalo que se me quedó el año pasado y se viene con la vida. Ahora conozcamos a nuestro segundo equipo de participantes, desde la tierra de Israel, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, los personajes reales de la Navidad, un fuerte aplauso. José, tú eres un carpintero y eres un descendiente directo del Rey David, ¿cierto? Sí, señorita, lo soy. Bueno, preséntanos al resto de este equipo. Esta es mi amada esposa María, ella está esperando a nuestro primer bebé. Así vemos. Ella es una pastora que vino a ver a nuestro bebé. Y él es el Rey Mago que vino del este, que además también vino a visitar a nuestro bebé. Y él es nuestro burro que nos acompañó durante todo el viaje. Y ahora le pedimos a nuestro asistente que nos traiga el sobre con la pregunta de esta noche. Gracias. ¿En qué piensan cuando llega la Navidad? ¿José? Veamos, será el Mesías, el hijo del Dios viviente. Estamos antiguos, deben de comprendernos. Está cierto, no era. Papá no era. Papá no era. Veamos, será. Papá no era. Papá no era. Vean esto. Ahora, eso quiere decir que ustedes han ganado el derecho de sacar el primer pobre. En el sobre vendrá una prueba que tendrán que realizar a vos de aquí. Papá, no es. Papá, no es. Veamos. La prueba que tendrán que realizar a vos equipos es... Realizar una coreografía navideña. Tendrán solamente un minuto para realizarla. Empezamos con un fuerte aplauso a los personajes de la Navidad. ¡준os, ik ja! ¡Un sratera que terminó ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! Ahora les doy un gran aplauso a los personajes reales de la Navidad. Muy bien, ahora sigamos con la pregunta Señora Papá Noel, señora María, pasen al podio Salúdense por favor Muy bien, déjenme repetirles la pregunta ¿En qué piensan cuando llega la Navidad? María Veamos, ¿será en el bebé que llega en el vientre Jesús? Ay, lo siento, no era Mamá Noel ¿Será la cena navideña en frente a abrir los regalos? ¡Feliz que se ame! Eso quiere decir que tienen el derecho de sacar el segundo octubre de esta noche ¡Mamá! Silvina Dora Regín, desde la producción, dicen que los concursantes no se están escuchando Si puede hacer favor, ven, pasen al micrófono, porque la producción me está avisando ¡Gracias! 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 La prueba que tendrán que realizar es ¡Mamá, mamá! Deben de comparar sus vidas Rodolfo el reno junto al burro y el rey mago junto al regalo ¡Empecemos! Rodolfo y el burro, pasen al podio, por favor ¡Vamos, burro! ¡Gurro, burro, 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 burro! ¡Empecemos! Les repito la pregunta, tranquilo ¿En qué fiesta? ¡Ah, no, no, no! ¿Va? Cuéntanos tu vida Pues, pues mi vida es mi placentera Que la pasen mi sitio privada que me regaló Papi Noel Pero para mí me deciden que para la Navidad, porque es muy dura Muy bien, vemos que tienes una muy placentera vida Pero tú, burro, cuéntanos ¿Cómo es tu vida? Pues, yo vivo en el estado con los demás animales Alimento de pastos Y además llevo la carga de los viajes de María José Es muy sencilla tu vida Realmente sus vidas son muy diferentes Por un lado tenemos a Rodolfo el reno con su placentera vida Y por el otro al burro con su... ¡Te amo, burro! ¡Te amo, burro! ¡Su minicilla! Pero bueno, digamos cómo están los pasos ¡Burro! 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 Ahora sí ¿En qué piensas? Ya, ya, ya ¿En qué piensas cuando llega la Navidad? ¿Burro? En el viaje que realizamos desde Nazaret a Belén Veamos, será El viaje que realizan desde Nazaret a Belén ¡Ay, lo siento, no era! ¿Rodolfo? Eh, un trineo y ocho pequeños renos Veamos, será Un trineo y ocho pequeños renos ¡Qué bonito! Ahora sigamos con los dos los participantes ¡Reigados y el regalo pasen al podio, por favor! ¡Saludense! Muy bien A ver, cuéntanos ¿Cómo llegaste hasta acá? Pues Yo vi una estrella Con otros amigos Compañeros que iban conmigo Y decidimos seguirlas Porque el rey ha nacido Curiosa forma de llegar Pero bueno ¿Y tú conmigo estás cargada? Pues yo Ellos no me quejan de él Porque dicen que soy una vergüenza A mí no me entregan en la Navidad pasada Porque el niñito que me tocó Se portó mal Y por eso no le di un regalo Así que me dejaron tirada en la bodega Junto con los otros juguetes de todos Y vine en el saco El papá no hay escondido Muy penosa su historia Pero dejemos de soplausos y contesten la pregunta ¿En qué piensan cuando llegan a Navidad? ¿Reigados? Pienso en que un rey ha nacido Veamos, será ¿En que un rey ha nacido? No 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 gas No No El sobre dice que deberán contar un chiste, un integrante de cada equipo Empezamos con el duende y la pantorcita Ya, 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 a ver duende, cuéntanos tu chiste ¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? ¿Qué? La batidora Muy buena este chiste, a ver castecitos, cuéntanos lo tuyo Pues ahí me dice que es súper buena para contar chistes y ahí va Era un rebaño de ovejas, vamos a un ovejito con su mamá Mamá, 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 me deja salir Y la mamá le dice, ve Ay, se guardeamos la puntuación Los personajes finitos gracias al duende han ganado 50 puntos Y los personajes reales, gracias a la pantorcita, 10 puntos Pero bueno, contéstenme a preguntas ¿De qué piensan cuando llega la Navidad? ¿La construcción de juguetes? Vean lo será, ¿la construcción de juguetes? Es la primera vez que se equivocan Si los personajes reales ganan, contestan correctamente, pueden ganar Si no, tienen la oportunidad de los personajes ficticios Bueno, nuestro equipo y yo hemos pensado en que es Jesucristo Vean lo será, ¿Jesucristo? No, los personajes ficticios tienen la oportunidad de robar puntos Decimos que cojo Vean lo será, ¿compras? Los personajes ficticios ganan Muchas gracias, ha sido todo por esta noche Y yo les dejo con esta pregunta ¿En qué piensan ustedes cuando llega la Navidad? Muchas gracias, damas y caballeros Por haber participado en este evento especial de Navidad Y los invitamos a que asistan el próximo año A 100 mexicanos vintieron Gracias, Laura Regín Hasta la próxima